Estoy muy contento con nuestro partido y este es el camino. Yo sé que soy importante en este equipo y los jugadores también saben que pueden contar conmigo y también saben que pueden contar conmigo, pero de toda la realidad tiene que preguntar a Jesús. Siempre vengo aquí y hablo de Cristiano y tal, es que es normal. Yo siempre vengo aquí y hablo, Cristiano es el mejor del mundo. Siempre está probando nosotros que puede más, ¿no? Yo creo que no tenemos más que hablar, ya tenemos que disfrutar. Es un placer para mí trabajar a su lado y disfruto cada día de treinar a su lado. Claro que estamos todos felices, pero no hay victoria más, pero seguimos con mucha humildad, seguimos con nuestro camino, con mucho trabajo y ese es el camino, con mucha humildad. La afición hoy dentro del campo ha sido increíble y claro que ayuda a nosotros bastante dentro del campo porque es un jugador más y sin duda con ellos así es casi imposible perder aquí dentro. Nosotros estamos trabajando como siempre. Sabemos que la liga es un poquito más difícil, pero ya nos toca a fin de semana un partido difícil, un partido complicado fuera de casa y ya tenemos que pensar en la liga porque hay que jugar todos los partidos en Real Madrid al máximo posible. No. 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 No.